Cristina Kirchner le dijo cara dura y mamarracho Miley y él le respondió. La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra el diputado y precandidato presidencial de la Libertad Avanza. Javier Miley, y sin nombrarlo lo tildó de mamarracho. La titular del Senado afirmó que es la única dirigente del país condenada, proscripta e intentada asesinar. ¿Leer más? Cristina no se define, pero mandó una señal al frente de todos, yo ya di todo. En ese sentido, apuntó a los mamarrachos que dicen que la casta tiene miedo. Y expresó, si nunca te pasó nada de donde te tenemos miedo, cara dura. Miedo tengo porque mis nietos tengan que crecer en un país tan injusto. Yo ya viví. Ya di lo que tenía que dar, agregó Cristina Kirchner. La ex jefa de Estado se expresó así sobre el dirigente libertario, a quien también sin nombrar cuestionó por su propuesta de dolarizar la economía de la Argentina. Mientras Cristina Kirchner se pronunciaba en contra del libertario y de la dolarización. Diciendo que es peor que la convertibilidad, la cuenta de Twitter de la Libertad Avanza. Tuiteó, sí, arroba CFK Argentina. Vamos a dolarizar. Vamos a terminar con la inflación. Vamos a eliminar todos los impuestos que ustedes crearon. Vamos a rescatar nuestro país de la asociación ilícita que lo gobierna hace décadas. Vamos a hacer Argentina grande otra vez. Viva la patria. Por su parte, el precandidato a presidente, Javier Milei, escribió, arroba CFK Argentina estuvo un rato largo hablando de dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan todos juntos, a partir del 10 de diciembre de 2023 se quedan sin juguete. De chica LLC. Cristina habló sobre la propuesta de dolarizar de Milei, a quien se refirió como el discípulo del de ojitos claros. En referencia al exministro Domingo Caballo, y aseguró que esta herramienta no frena la inflación. Lo que se lee ahora.